El pasado 5 de abril de este 2023, el exjefe de recursos humanos de la Policía Municipal, Luis Alonso Valdivia y Delgado, se declaró culpable de los cargos. Fue sentenciado a cinco años, cuatro meses de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de 10 años. El juez, además, lo condenó a pagar la reparación del daño, siendo 400 mil pesos. En la sentencia se dijo que tenía la probabilidad de salir en libertad tras cumplir la mitad de su condena y pidió la suspensión condicional de la pena, mismo que tras pagar la cantidad de 400 mil pesos, este 7 de mayo, el exfuncionario salió en libertad y ya se encuentra en la calle de nueva cuenta. Fue el pasado 26 de junio del 2020 en que elementos de la Policía Municipal, al encontrarse en recorrido de vigilancia sobre las calles de la colonia El Salitrillo, en la delegación del PTIAL, localizaron a un sujeto a bordo de un vehículo con una menor completamente desnuda. Fue de esta forma en que el sujeto fue retenido y llevado a los separos donde quedó a disposición del Ministerio Público, quien decretó de legal la detención y fue llevado ante el juez de control y oralidad, donde se decretó de ilegal detención, por lo cual sería dejado en libertad, pero la Fiscalía impugnó esta decisión. Fue el pasado 16 de agosto del 2020 en que la Fiscalía en este caso señaló que el juez decidió no vincular al proceso, argumentando que los hechos por los que se señalaba al imputado se trataba del mismo bien jurídico tutelado, por los cuales ya estaba vinculado en otro proceso por el delito de abuso sexual infantil. Ante este caso, el gobernador dio a conocer que el juez Jorge Luis Solís Aranda, quien no quiso vincular al imputado, fue suspendido sin goce de sueldo por la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco en una sesión plenaria extraordinaria, el cual sería investigado por tal proceder, quien al final fue cesado del cargo. Finalmente se dio a conocer que el defensor del exfuncionario público solicitó la libertad condicionada, una vez que demostró que había cumplido con todo lo que pide el artículo 137, ante lo cual el juez decretó la libertad anticipada. Este es un beneficio de ley que todos los imputados por diversos delitos tienen, y Luis Alonso Valdivia hizo valer su derecho, y de esta forma ya se encuentra gozando de su libertad. Un joven motociclista que chocó con una camioneta resultó con lesiones graves en la cabeza que lo mantienen al borde de la muerte en un hospital. Este accidente ocurrió sobre la avenida Politécnico Nacional, casi al cruce con la avenida México, en la colonia Aguazarca, hasta donde llegaron autoridades para verificar los reportes. Se dio a conocer que al 911 llegaron varios reportes donde señalaban que por la zona de tolerancia, antes de llegar al semáforo de la avenida México, se encontraba un accidente vial. De inmediato, unidades de emergencia llegaron al lugar donde se dieron cuenta de que tirado en el piso se encontraba un joven de entre 20 y 25 años, el cual presentaba otorragia, ante lo cual los paramédicos señalaron que presentaba lesiones en su cerebro. Por ello, enseguida lo auxiliaron para posteriormente llevarlo a recibir atención médica al hospital, donde su estado de salud es crítico. En el lugar de los hechos, se dio a conocer que el conductor de una camioneta le cortó la circulación, lo que provocó si impactara, resultando así el accidente. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.